Cartel, Firms, el rey de los videos Parkgapmano Parkgapmano Ay mami pero qué mono que te sube cuando te saco la leche con la mano Yo quiero tus pames con tus amigues, monos, que la quemo y le prendo la mitad del Vate que tu y yo es Enrolabo Ay malos, malos que somos el Rulli, Rulli que andamos Brutos que nos ponemos cuando se acaba el Veneno Inventa con otra vaina y no con lo que bebemos Que si no nos arrebatamos salimos buscando a Nemo De mi cabeza no se baja una perga pa' la mañana Tengo notas de tu hermana en la casa de Doña Ana Tengo amigos en la 40 que cenan con marihuana Y un pana que pasó pa' cara que ya está dando peno Cótico y me dicen por el peso en mi cadena Con la maña de meterle el huevo a la mujer ajena Si te pasa tú estás claro que pagas toda la condena Así que ponte mi perrita que hasta me rita una pelada Ando con los padres 4-2 en la 4-2-2 Ando con el paisa que nunca dopla Patio Ya crucé por la marquesina y crucé por donde patio 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 Gracias.